Gracias Nelson Sorto, son las 9 de la mañana con 12 minutos. ¿Qué sucedió anoche en el Hospital Escuela Ewin Núñez? A las 7 de la noche ingresó José Ortega Rivera, quien fue apuñalado por otra persona con la que ingería bebidas alcohólicas, peleando supuestamente por una pachita en el sector del barrio Suyapa de Tegucigalpa. A las 7 y media ingresó Kevin Osorto, quien salió con golpes y fracturas en la primera avenida de Comayagüela, frente a las oficinas de El San A. A las 8 llegó también Ada Sorto, quien fue Adamán Sorto, quien fue golpeado brutalmente por compañeros de Parranda, ya que lo mandaron a comprar un litro de alcohol y se lo bebió en la Monseñor Fiallos. A las 8 y media llegó Karina Valladares López, quien salió con golpes al volcarse en su motocicleta en el sector de Zaguara, Guinope, El Paraíso. A las 9 de la noche ingresó Marjorie Beatriz Flores, fue atropellada cuando se cruzaba en el boulevard Fuerzas Armadas en la colonia El Carrizal de Comayagüela. A las 9 y media Juan Carlos Zelaya salió con golpes y fracturas cuando perdió el control de su motocicleta por un vehículo que le quitó el derecho a vía frente a un mall capitalino. A las 10 ingresó Miguel Ángel Pineda por intoxicación alcohólica desde la colonia La Joya de Tegucigalpa. A las 10 y media ingresó Francisco Rafael Aguilar, fue atropellado en el anillo periférico frente a la colonia San Francisco de Comayagüela. A las 12 José Vázquez fue macheteado por otra persona con la que discutieron bajo los efectos del alcohol en la Laguna Jesús de Otoro, Intibuca. A la 1 ingresó Marco Antonio Girón con intoxicación alcohólica desde la colonia Kennedy aquí en Tegucigalpa. A las 2 de la madrugada llegó Irma Langos con síntomas de dengue desde el sector del Valle de San Francisco, El Zamorano. Y a las 3 ingresó Luis Emilio Moreno quien fue atropellado por una motocicleta en el anillo periférico frente a la colonia Quesada de Comayagüela.